Buenas noches. A nombre de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, de su presidenta, la doctora Guadalupe de Pilar Picapuerto, y de su mesa directiva, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro segundo simposio en 2013, en donde se abordará el tema insuficiencia hepática, soporte intensivo y trasplante. Agradeciendo de manera muy especial a nuestros brillantes ponentes, así como a nuestra coordinadora y las autoridades del Hospital Infantil Privado por su apoyo y cooperación. También saludamos y dar la bienvenida a nuestros asistentes virtuales de México y de las distintas latitudes que nos sintonizan por Internet. El día de hoy, a todos ellos, les comentamos que la sesión de preguntas y respuestas serán turnadas a nuestra coordinadora, así como a nuestros brillantes ponentes. Agradecemos infinitamente la labor de nuestros ponentes, que hoy hacen suya la labor de la enseñanza médica continua. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Maribel Hernández, vocal AMTIP-DF, para la cual pido un cargoso aplauso. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el simposio, a razón de que el día de hoy se celebra además el Día Internacional de la Salud Hepática. Nuestro tema va muy acorde con esto. Y bueno, sin duda, uno de los eventos en medicina más catastróficos que una persona sana puede experimentar es la lesión aguda y difusa del hígado, que al dañarse gravemente puede condicionar una serie de alteraciones multisistémicas graves que ponen en riesgo la vida de una manera muy alta. La sobrevida de estos pacientes va a depender del lugar donde se atiendan y va a depender de las condiciones o de las medidas de soporte que nosotros le podamos ofrecer, llegando a ser muy baja con valores que pueden ser desde un 10 a un 40%. Si en algún momento de la evolución se le puede ofrecer al paciente un soporte un poco más avanzado o bien la posibilidad de un trasplante hepático, esta sobrevida puede incrementarse hasta un 60 a un 80%. El reto de estos pacientes no solo es terapéutico, sino también para poder discernir el momento preciso en el cual el paciente se pueda beneficiar de un trasplante de hígado. Para resolver muchas preguntas en relación al diagnóstico, a los marcadores que pueden ayudarnos para dar un pronóstico de cuándo el paciente se puede beneficiar de esta terapéutica y en general para hablar del manejo médico tenemos ponentes que tienen una amplia experiencia en este campo que están en contacto directo con estos pacientes y me voy a permitir presentarlos en el orden de su presentación. En primer lugar va a pasar con nosotros el doctor Manuel Ángel Correa Flores, que es intensivista pediatra egresado del Centro Médico La Raza, tiene un diplomado en trasplante hepático en el Hospital La Paz, en Madrid, España, es coordinador de órganos con formación en Barcelona, España, tiene una maestría en liderazgo organizacional y diplomado en administración de hospitales, es jefe del servicio de la terapia intensiva del Hospital de Pediatría del Centro Médico La Raza, del Seguro Social, y es adscrito al Hospital Pediátrico de Legaria. Además de ser vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, y expresidente de la sección de pediatría del enfermo pediátrico en estado crítico de la certificación de pediatría. Él nos va a hablar en relación al abordaje diagnóstico de estos pacientes y al manejo médico que se les debe de ofrecer. Próximamente estará con nosotros el doctor Luis Javier Martínez Morales, que es médico especialista adscrito al Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y es encargado de los procedimientos terapéuticos. Y finalmente el doctor José Alejandro Hernández Plata, que es cirujano pediatra con subespecialidad en cirugía de trasplantes, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es médico adscrito al Departamento de Transplantes del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es profesor adjunto en el curso de alta especialidad de trasplante renal de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Sociedad Internacional de Transplante Pediátrico, y miembro de la Sociedad Mexicana de Transplantes y de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. Les damos la bienvenida y les agradecemos su tiempo para hablarnos de estos temas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Pilar Pica por su invitación a este simposio, a Maribel Hernández, compañera y amiga, y al doctor Enrique Cruz, por sus atenciones en la invitación. Pues vamos a iniciar con este tema, que es muy importante, en el cual nosotros hemos abarcado durante 15 años, el cual es la falla hepática fulminante o falla hepática aguda. Bueno, este es un mural de nuestro hospital, pintado por Diego Rivera, en el cual presenta medicina prehispánica, medicina social y las condiciones que abordamos en nuestras instituciones de salud. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar los tópicos de definición, algo de fisiopatología, el tratamiento inicial y finalmente, qué es lo que estamos haciendo en terapia de reemplazo hepático. Muchas veces la mortalidad era muy alta en nuestras unidades, la hemos abatido gracias a las nuevas modalidades terapéuticas y nos llegaban como centro de referencia a este tipo de pacientes. Pacientes con falla hepática, con choque séptico, con errores y natos del metabolismo, que prácticamente tienen una mortalidad hace 10 o 15 años del 90%. Gracias a las nuevas definiciones, por ejemplo, tenemos este artículo del 2012, en el cual el grupo de Tokio, que ellos están enfocados más que nada a la falla hepática, tienen las nuevas definiciones. Ellos, muchas veces, Tokio trabaja con el grupo del Dr. Tanaka en Kioto, y van a la par en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Cómo podemos definir la falla hepática? Pues es un síndrome clínico caracterizado por una encefalopatía hepática, una tendencia a sangrado debido al deterioro de la glándula hepática y necrosis masiva o submasiva. Tener en cuenta que el hígado es muy noble, podemos tener hasta un 70% dañado, y ese 30% puede estar manteniendo la función hepática. Con un tiempo de protombina menor del 40% y un INR mayor del 1.5. Siguen marcando los japoneses esto, que es un inicio dentro de las primeras 8 semanas de los síntomas presentados con un hígado previamente sano. El grupo que trabajaba para la falla hepática, que sigue en sus nominaciones, lo mismo que los japoneses, evidencia bioquímica de falla hepática en un hígado previamente sano, con una coagulopatía que no corrige con el aporte de vitamina K, un INR mayor de 1.5, con datos de encefalopatía, o un INR mayor de 2, con pacientes sin daño neurológico. ¿Qué abarcan ahora nuevamente los japoneses? Lo dividen en tres subgrupos. Falla hepática aguda sin coma hepático, falla hepática aguda con coma hepático, y ellos aquí quitan la denominación de hiperagudo, que antes se marcaba menor de 7 días, lo dejan como agudo, menor de 10 días, subagudo de 11 a 56 días, y agregan esta nueva denominación, que es una falla hepática de inicio tardío, que abarca de 8 a 24 semanas. Podemos seguir encontrando denominaciones como fulminante menor de 2 semanas, o subfulminante de 2 a 8 semanas, que lo maneja el grupo europeo. En cuanto a etiologías, ¿qué predomina más en nuestro medio? Infección viral. En la falla hepática aguda, siempre deben de pensar ustedes como primera patología, una infección viral. En la falla hepática subaguda, tenemos estas determinaciones. indeterminada o criptogénica en un 41%, inducida por drogas, hasta en un 13%, y hepatitis autoinmune en 12%. Afortunadamente, gracias a las nuevas normativas de medicación, tanto los grupos ingleses, como los americanos, donde la falla hepática por paracetamol era muy alta, ha ido disminuyendo. ¿Qué pasaba antes, en la década de los 90's, cuando empezamos nosotros con esto? Manejábamos al paciente sintomáticamente, nos enfocábamos a recambios con plasma, que ya se abarcarían en las pláticas posteriores, plasmaféresis, hemodiafiltración al inicio del año 2000, esteroides en antinmunes, tratábamos nosotros sintomáticamente al paciente, pero no teníamos el recurso de trasplante hepático, y nuestra mortalidad era del 24 al 54%. ¿Qué pasa ahora, que tenemos el advenimiento de los grupos de trasplantes pediátricos? Prácticamente la sobrevida ha aumentado a nivel mundial, en centros de primer referencia con trasplantes, hasta un 78%. Por ejemplo, el grupo del doctor Tanaka en Kioto, ellos trasplantan mucho paciente con falla hepática aguda, de donador vivo, acortan mucho los tiempos. En cuanto a grupos etiológicos, ¿qué predomina en México? Las hepatitis. Tenemos mucha hepatitis A, que nosotros consideramos la benigna, como causa de hepatitis fulminante, citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos, en drogas y tóxicos, paracetamol no es tan representativo en México como en Europa, la hepatitis por el atano cada vez la vemos mucho menor, gracias al advenimiento de nuevos anestésicos, lo que sí estamos viendo, y tenemos un par de casos por hongos. Nosotros seguimos viendo pacientes intoxicados y pacientes con daño hepático por hongos. En cardiovasculares, realmente nosotros en estado de shock, o tenemos ya varios pacientes que son sometidos a cirugías hepáticas y presentan la falla secundaria. Síndrome de Ray, enfermedad de Wilson, y enfermedades por error innato del metabolismo, nos siguen llegando como centro de referencia, pero de manera muy tardía, y tienen una mortalidad muy alta. En cuanto a fisiopatología, no nos vamos a meter mucho en esto, vamos a tener un deterioro en el metabolismo energético, una alteración en neurotransmisores, los cuales a la alta vamos a tener los neuroinhibitorios, mucho aumento del GABA, mucho aumento de serotonina, y vamos a tener una disminución en los neurotransmisores, principalmente a nivel de glutamato, de dopamina, y de otras catecolaminas endógenas, que predomina deterioro en el astrocito, que predomina hiperamonemia, incremento en la barrera hematoencefálica para tener un aumento de la permeabilidad y tener un ingreso masivo de agua, alteración en neurotransmisores, alteración en la energía, y neurotoxinas que generalmente son depuradas por la glándula hepática, aumentan, predomina amonio, mercaptanos, manganeso, que está tomando un gran realce, y aminoraciones de cadena corta. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución del glucógeno, almacenado y producido en hígado, hipoglicemia persistente, un aumento de lactato, una acidosis metabólica, que predomina la lactasidemia, una coagulopatía, y vamos a tener una disminución en eliminación de drogas y tóxicos. ¿Qué vamos a ver clínicamente? Sangrado de tubo digestivo alto predominantemente, crisis convulsivas y falla miocárdica. En cuanto a factores de riesgo, que también lo mencionan los ingleses con los criterios de King College, vamos a ver bilirubinas elevadas, plaquetas menores de 100 mil, que sea un origen autoinmune, y antes abarcaban estos rangos de edad, que era menor de 10 años y más de 40. Actualmente con los nuevos advenimientos y técnicas quirúrgicas, que ya comentarán mis compañeros, ahora pues la barrera son pacientes menores de 10 kilos. Ya prácticamente los escolares ya no son tan de mal pronóstico como los considerábamos antes. ¿Qué tenemos de complicaciones? Infecciosas. 30-50% fallecen secundaria a sepsis, edema cerebral sigue predominando mucho en el retraso y en el tratamiento de estos tipos de pacientes, sangrado gastrointestinal, falla renal, que antes era un hepatorrenal clásico y aumentaba la mortalidad hasta un 50%, C y D y falla cardíaca. ¿Qué voy a hacer yo como clínico? Sospecho de una hepatitis aguda, mi paciente está en rango de tiempo, ¿qué le voy a tomar? Primeramente somos clínicos, ver el estado neurológico, ver los patrones ácido-base de mi paciente, tomar los rangos de laboratorio de primera fase, pero aquí agréguenle por favor, coagulación completa, niveles de amonio, grupo sanguíneo, porque a veces nos pasa, y nos pasó con este último caso en el servicio de gastro, que tenemos un paciente que está en protocolo de estudio y lo primero que me van a pedir el grupo de trasplantes es grupo IRH. No es lo mismo pedir o poner en lista de espera un A positivo o un A negativo, que un O positivo. factores de coagulación, que el factor 5 sigue siendo piedra angular para ponerlo o no en urgencia cero, factor 7, 9, 10, fibrinógeno y aditromina 3. En la imagen, ¿qué pedimos? Una tomografía de cráneo, si el paciente pesa con daño neurológico, un ultrasonido, a veces nuestros cirujanos deben de pedir una tomografía de abdomen para ver la volumetría, y nosotros contamos en Centro Médico de la Raza con la doctora Carmen Sánchez, que en el servicio de toxicología cualquier sospecha es abarcada por ella, un servicio de genética que ya se aboca a los pacientes con nerroinato del metabolismo, un panel viral completo y muy pocas veces llegamos a requerir biopsia hepática, pero en algunos casos lo llegamos a tener. Ya sospeché la falla hepática, ¿qué requiere? Un grupo multidisciplinario, cirujanos, hepatólogos, gastroenterólogos, intensivistas, que todos van a estar abocados en una función de trabajo en equipo, ¿para qué? Para sacar adelante al paciente. Entonces, este tipo de pacientes requiere un grupo multidisciplinario, todos dependemos de todos para sacar adelante a mi paciente. El tratamiento va a estar enfocado a lo que yo sospeche en cuanto a etiología, en cuanto al soporte que yo le voy a estar ofreciendo como terapia intensiva, a detectar las complicaciones por parte del servicio de gastro, pediatría, y si tenemos el recurso, enviarlo a un centro de trasplante. Los pacientes con falla hepática los podemos deber desde dos puntos de vista. El primer punto de vista va a ser pacientes que no se recuperan sin necesidad de un trasplante hepático. El paciente está tan dañado que necesita una terapia de soporte en lo que es puente a trasplante. Y el grupo de pacientes con lesión hepática grave, pero potencialmente reversibles que pueden recuperarse a un 80% que les sirva para estar vivos. Entonces, cuándo saber cuándo va a quedar un paciente en cada uno de estos rubros es muy difícil. El hígado, afortunadamente, es un órgano muy noble y en cuanto el paciente se ha trasplantado y ha salido del evento agudo, es demasiado noble, incluso más noble que el intestino y el riñón. El hígado se adapta y resiste a múltiples insultos. Debido a sus características celulares, hay cooperación celular, hay respuesta de fase aguda que la va a amortiguar el hígado y va a empezar a sintetizar proteínas protectoras. ¿Cuáles van a ser los objetivos de tratamiento actual? Primeramente, remover las células necróticas o apoptósicas, limitar la lesión que no se sigue extendiendo, disminuir las especies reactivas de oxígeno, disminuir los recaídos de superóxido, daño endotelial que van a hacer nuestros órganos blanco, disminuir todo el patrón de respuesta inflamatoria, interleucina 4, 6 y 8, factor de necrosis tumoral alfa y óxido nítrico endógeno. Favorecer que el hígado se empiece a reproducir y factores mitogénicos que ya se están encontrando a nivel de biología molecular, factores de crecimiento y esas son las líneas nuevas en cuanto al alcance de trasplante hepático. Tengo un daño inicial, como ya lo vimos, todas las casuísticas. Tengo aumento de factores inflamatorios, liberadores, radicales superóxido, como les comentaba, y daño endotelial con liberación de prostaciclinas. Tengo mis órganos blanco que van a ser principalmente cerebro, riñón y cardiovascular que son los que van a matar al paciente finalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como manejo? Punto número uno, voy a tratar de depurar las sustancias tóxicas que predominantemente va a ser amonio, benzodiazepinas endógenas, manganeso, aminoácidos aromáticos y fenoles y ácidos grasos de cadena corta que van a ser las sustancias tóxicas que van a tener como órgano choque todo el organismo. En cuanto a medidas generales, ¿qué voy a hacer? Nosotros afortunadamente tenemos un servicio de gastropediatría que va a estar a la par en el manejo de estos pacientes. Vamos a calcular si el paciente está en condiciones de poner una transpilórica, una dietipoproteica. Evitar hiperbolemia. Estos pacientes se cuestan mucho líquido al tercer espacio y un error muy frecuente, pasar volumen, pasar volumen. Estos pacientes vamos a tratar de evitar que lleguen a la hiperbolemia. Detectar cuando el paciente empiece con falla renal, tener marcadores séricos. No tenemos en este momento cistatina y beta-2 microglobulina, usamos los marcadores renales convencionales, pero tratar de evitar hipovolemia, tratar de evitar que ese paciente que tiene aceite lo estemos funcionando, tratar de evitar dosis altas de diuréticos para caer en un hepato renal. En cuanto a los medicamentos de hemoderivados, cuando el paciente pesa con coagulopatía, es menor la carta. Tengo trastornos que dependen de un plasma fresco, lo inicio. Tengo trastornos que dependen de creprecipitados, lo inicio, o factores plaquetarios. Corrijo todas las alteraciones que van a predominar las acidosis, acidosis metabólica y cuando esté el paciente en falla orgánica múltiple, es una acidosis mixta. Corrijo los electrolitos, estos pacientes hacen hiponatremia dilucional, no hay que ser tan agresivos en ese manejo, el paciente va a ser un hiponatremia que es propia de él y si el paciente a veces es crónico y debuta como tal, pues tiene mayor compleanza. En cuanto a las infecciones debemos de policultivar este tipo de pacientes hacen una gran traslacación bacteriana, debemos de ser agresivos en la descontaminación intestinal y ajustar antibióticos de acuerdo a las fallas que tenga y de acuerdo a la flora que maneja el servicio. Entonces, este manejo integral en el cual optimizo mi patrón nutricional, trato de manejar la citis, que muchas veces estos pacientes engañosamente son crónicos, se descompensan y los catalogamos erróneamente como una falla hepática aguda, son crónicos agudizados que nunca se diagnosticaron. Si el paciente sospecha yo que tiene hipertensión portal, hacerle protocolo de hipertensión portal, endoscopía, medir presión intraabdominal y tratar de dar un manejo agresivo a la citis, proteger el riñón, proteger la coagulación y tener un factor o un grupo multidisciplinario que los va a atender. ¿Qué antibiótico voy a dar? Nosotros generalmente en el centro médico de la raza usamos neomicina y actualmente la rifaximina está tomando un auge muy importante en Estados Unidos. Este es un antibiótico que antes se usaba mucho para las diarreas del turista, es un antibiótico que es local, es de amplio espectro, actúa contra bacterias gran positivas y gran negativas y tiene baja resistencia al momento. Esto es lo que están usando ahora los americanos. Los estudios que han usado ellos de rifaximina contra el uso de lactulose y antibióticos inabsorbibles está favorita de la rifaximina. Entonces, ¿qué nos ayuda a disminuir el riesgo de encefalopatías? Incluso el de reingreso a este tipo de pacientes a un plazo de seis meses y se ha demostrado que la rifaximina en comparación con la lactulosa disminuye los riesgos de hospitalizaciones frecuentes. Entonces, vemos en esta gráfica que usan placebo con lactulosa, en este caso estamos usando neomicina y lo comparaban con el uso de rifaximina con lactulosa y el riesgo de reingreso y el riesgo de revertir rápidamente este tipo de pacientes con descontaminación selectiva es mucho mejor. Nosotros seguimos usando neomicina un gramo por metro cuadrado dividimos las dosis lactulosa ¿cómo va a actuar? este es lo que usamos diariamente acidifica el colon favorece la migración de amonio y la depuración del mismo y obviamente lo usamos por vía de enema en paciente con encefalopatía grado 3 o grado 4 la dosis que manejamos en lactantes de 2.5 a 10 mililitros por día y en pacientes escolares de adolescentes de 40 a 90 mililitros por día nutrición es muy importante son pacientes hipercatabólicos hipoproteinémicos con demasiada fuga entonces aquí lo que tratamos de usar es ácidos de cadena corta aminoácidos no tratamos de evitar los bolos de albúmina siempre y cuando el paciente no esté descompensado y tenemos que disminuir la síntesis de glucógeno estos pacientes hacen resistencia a la insulina hacen lipólisis cetogénesis y se incrementa el grado de oxidación de ácidos grasos recomendaciones nutricionales es menor la carta y eso lo adecua muy bien nuestro servicio de gastro un aporte de energía de 35 a 40 kilocalorías por kilo día las proteínas de 1.2 a 1.5 los ácidos grasos de cadena corta los estamos adecuando a el paciente y el uso de antioxidantes nosotros no tenemos tanto en nuestra institución los antioxidantes que se utilizan en otras instituciones como vitamina E y otros probióticos no están tan a la mano con nosotros otro órgano choque cerebro la encefalopatía hepática cuando se complica con la encefalopatía grado 3 o grado 4 incluso si tomográficamente el cirujano de trasplantes diagnostica que es un infarto masivo ya ni siquiera entra a trasplante entonces debemos de ser muy agresivos con el amonio manejar el edema cerebral que predominantemente es citotóxico y puede ser vasogénico en etapas tardías ver que el mecanismo de autorregulación de barrera cerebral va a estar deteriorado y atacar la hiperemia cerebral las zonas de penumbra la presión de perfusión cerebral que antes marcaban de 60 depende de la edad o sea no es lo mismo un lactante un neonato o un adulto va a ser presión de perfusión cerebral de acuerdo a la edad del paciente en cuanto a la hipertensión endocranial que tenemos uno debo tener una presión intercranial como meta menor de 20 con una presión de perfusión cerebral que ya les comentaba de acuerdo al grupo etario van a ser mis metas que voy a hacer intubar agresivamente estos pacientes deben ser intubados si sus condiciones son de encefalopatía grado 3 o 4 o sospecha de un edema importante intubarse en urgencias intubarse en gastro mantener una presión de perfusión cerebral monitoreada en algunos centros con doble transcranial diferencia arteriovenosa de la yugular o el monitor de la exencefalografía continuo monitor de PIC tratar de mantener la PIC por abajo de 20 si el paciente tiene catete de presión intercranial podemos hiperventilar las hiperventilaciones a ciegas son muy dañinas nosotros estamos entre manitón e hipertónicas preferimos hipertónicas las regulamos mejor es una infusión continua y este paciente se debe de sedar obviamente que sí pero recordar que sedante se puede estar recirculando en el paciente con daño hepático ¿qué usamos nosotros? nosotros no tenemos un protocolo de presión intracranial se prefiere un transductor epidural en algunos centros ventriculostomía no es tan preferible en este tipo de pacientes y obviamente el catete subdural con fibra óptica con monitor camino es una muy buena pauta y el tornillo ya se dejó de usar desde hace muchos años en México en el tornillo de ritmo entonces hacia la cabeza del paciente se está midiendo la presión intracranial y estamos determinando las guías de presión intracranial incluso que contraindicarían un trasplante en ese momento el grupo de americano y el grupo español con el doctor Bacquero y colaboradores vieron la sobrevida cuando monitorizaban con presión intracranial que cuando no y si se fijan daban las pautas para usar manitón para barbitúricos y para uso de presores es muy bueno en manos muy cuidadosas el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes al poner una pija es del 10% yo le tendría más miedo yo creo que sería en un hospital de tercer nivel con todas las adecuaciones hasta un 20% por el riesgo de coagulopatía en este tipo de pacientes en cuanto a hipertensión todas las medidas que ustedes conocen evitar hiperventilar elevación de cabecera a 30 grados bien hidratados y el uso de hipertónicas nosotros pasamos el vuelo de hipertónica puede ser desde 6.5 a 10 metros por kilo día las infusiones son al 3% que a diferencia de trauma craniocefálico que lo manejan hasta el 6% en este tipo de pacientes lo manejamos nosotros al 3% y empezamos con una infusión de 0.1 a 1 metro por kilo hora y lo vamos subiendo paulatinamente tratamos de evitar que nuestro sodio rebase los 170 y evitar que lleguen a osmolaridades mayores de 360 los beneficios de la hipertónica ya es muy conocido por ustedes estimulan la liberación de péptido natriorético favorece incluso la uresis inhibe la inflamación mejora gasto cardíaco disminuye mis cantidades de aporte de cristaloides y mantiene el potencial de reposo a nivel respiratorio otro órgano choque estos pacientes hacen mucha fuga más del 50% de este tipo de pacientes va a tener alteraciones radiográficas o fuga capilar o neumonía intrahospitalaria a las 72 horas se están colonizando este tipo de pacientes tengo un índice de neumonías muy alto mayor que la población normal un índice de ARDS muy alto arriba del 20% y las causas frecuentemente son pacientes que tienen alteraciones en la inmunología y en la inmunosopresión tenemos siempre nosotros en nuestros hospitales los intubators son muy agresivos entonces al médico de base que se descuide lo andan intubando entonces más van a intubar este tipo de pacientes si tienen criterios empieza a bajar el kirby se me empieza a deteriorar tienes que intubarlo si no el paciente en una de esas va a empezar con hemorragia pulmonar y ya no lo vamos a alcanzar otras modalidades que hemos manejado ventilación no invasiva siempre y cuando el paciente coopere este es un paciente post-trasplante y en coagulopatía observen lo que tenemos que hacer determinar factores diariamente por favor que a veces lo dejamos de la mano cuánto está de fibrinógeno cómo están mis factores cómo está mi TP cómo está mi factor 8 y cómo está mi antitormina 3 hay un desbalance entre procoagulación y anticoagulación y es bueno a la carta y es lo que vamos a hacer afortunadamente tenemos con el advenimiento de las monitorizaciones el tromboelastógrafo el costo es más o menos de medio millón de pesos el aparato mide la coagulación de manera este cualitativa no cuantitativa me da cómo empiezo a actuar a nivel plaquetario cómo se me abre mi curva de factores de coagulación esta es una curva normal cuando el paciente está muy aplanado prácticamente necesita todos los factores si la curva abre y cierra rápidamente hablamos de una fibrinónisis primaria y si el paciente está abierta la curva hablamos de una hipercoagulabilidad entonces son pacientes que urge determinar esto en 20 minutos yo ya tengo el trazo del tromboelastógrafo y determino si el paciente requiere o no hemoderivados cuándo poner plasma nunca pongan plasma profiláctico estos pacientes hacen sensibilidad esos pacientes pueden ser candidatos a trasplante y no hay que sensibilizarlos entonces mantener plasma fresco o congelado siempre y cuando voy a tener un índice INR menor de 1.5 indicar creo precipitado si el paciente tiene fibrinógeno de menos de 100 con datos de sangrado indicar concentrados plaquetarios una unidad por cada 10 kilos o 4 unidades por metro cuadrado si el paciente tiene una cuenta de menos de 50 mil o si vamos a hacer un procedimiento y tiene plaquetas de menos de 20 mil factor 7 que es el NOVOCEVEN el coste es muy alto cada ámpula cuesta arriba de 10 mil pesos el NOVOCEVEN hoy te está más en protocolo en los servicios de hematología y en los servicios de oncología entonces el factor 7 activado le ha dado la vuelta está indicado en este tipo de pacientes incluso en el postoperatorio en un sangrado masivo este es un paciente oncológico se sometió primero a un procedimiento de quimioterapia y radioterapia y posteriormente al trasplante de hígado la dosis de NOVOCEVEN que utilizamos es 90 microgramos por kilo se puede pasar en bolo y se puede repetir a las 6 a las 8 horas de acuerdo a las necesidades la falla renal es una piedra angular en el manejo a veces se nos pasa y pagamos el precio este de hecho el doctor Gustavo Varela en algún tiempo hizo un trasplante ya no les tocó a los compañeros que están ahorita es un trasplante de hígado riñón entonces primeramente se abordó hígado y posteriormente se abordó riñón fue una falla de los dos y se hizo en este hospital en el infantil privado en aquella época entonces si a un paciente lo depletamos de volumen le asesamos diurético a dosis altas vamos a sacrificar ese riñón que debemos de hacer reajustar nefrotóxicos punto número 2 reajustar la bulemia punto número 3 usar diuréticos en infusión a dosis bajas y que vamos a usar ya está en México Prisma ya llegó ahora Prisma Flex está llegando a nuestras unidades el Prisma tiene estas modalidades ultrafiltra si quiere sacar líquidos hemodiafiltra si el paciente quiere sacarle partículas de pequeño tamaño y si el paciente requiere hemodialisis lo hacemos entonces de acuerdo con lo que necesita el paciente se puede utilizar en pacientes menores de 10 kilos se ha utilizado en neonatos en nuestro servicio con la doctora Rosy Mendoza hasta en pacientes de 3 kilos que es lo que utilizamos más para falla hepática hemodiafiltración la hemodiafiltración tiene la particularidad de sacar partículas de pequeño mediano y gran tamaño y saca volumen entonces si a mi me dicen que voy a iniciar en una falla renal hemodiafiltración a nivel cardiovascular como diferencio yo una falla hepática aguda de una crónica el paciente patópata crónico es hipodinámico y el paciente patópata agudo es hiperdinámico entonces esta es una buena diferencia manejo una diferencia arterial-venosa corta menor de 3 un gasto cardíaco que puede estar inicialmente alto y puede empezar a bajar disponibilidad y consumo de oxígeno bajo y pago el precio que es una hipoxa tisula que voy a hacer soporte hídrico bien precargado uso de vasopresores de acuerdo a lo que necesite tener una disponibilidad arriba de 600 un volumen o un consumo de oxígeno arriba de 140 y un índice de extracción de oxígeno entre 20 y 30 esas van a ser mis metas en cuanto a infección observen 80% de estos pacientes hacen sepsis y la sepsis la pagamos con la mortalidad del paciente que contraindicaría en ese momento un protocolo de trasplante y 20 a 30% adquieren hongos dentro de nuestras unidades los antibióticos deben ser de amplio espectro generalmente manejamos doble esquema manejamos a veces un carbapenel a veces una cefalospenel de tercera generación y lo combinamos con aminoglucosido siempre reajustado a falla renal continuamos con los antibióticos de amplio espectro y si tenemos una respuesta inflamatoria sistémica fiebre que no encuentra el origen inician el esquema finalmente ¿qué criterios están utilizando nuestros cirujanos? tenemos muchos criterios los criterios de King College hechos en Londres en los cuales medían en pacientes con daño hepático por paracetamol y por daño hepático sin paracetamol ellos incluían mucho la cantidad de bilirubinas el TP el factor 5 que es una clave menor del 20% y los grupos etarios la clasificación Child es más que nada para el paciente ya con daño crónico el paciente con Child manejan estos parámetros y nos manejan rangos de sobrevida si muchas veces yo le presento a un cirujano de trasplantes sabes que tengo un paciente que no es una falla hepática aguda es un paciente con Child la sobrevida va a ser del 45% entonces ya estoy a lo que estoy tirando al presentárselo a ellos la clasificación de MEL hecha por la clínica Mayo hace muchos años también toma estos datos de cronicidad y actualmente tenemos la clasificación de PEL para el paciente pediátrico en donde ya se incluyen niveles de bilis ya se incluye el peso del paciente la cantidad de albúmina y la cantidad de INR y el peso del paciente y hago mi estadística en cuanto a PEL finalmente que tenemos que estamos ofreciendo ahora en las terapias de reemplazo que es lo que está en boga tanto en Norteamérica como en Europa empezamos en la década de los 50 con hemodiálisis seguimos en los 60 con plasmaféresis llegaron los 80 con la hemodiafiltración y hemofiltración llega el VAL en el nivel europeo en la década de los 80 y llega el trasplante hepático con el doctor Starz en Estados Unidos y finalmente llega a México los grupos de trasplante ¿qué estamos haciendo ahora? estamos ofreciendo nosotros la terapia de Mars la terapia de Mars es una terapia que utilicemos de afiltración que la vamos a ver a continuación ¿para qué me va a servir? uno para que le dé tiempo a mi hígado a regenerarse a que recupere funcionalidad dos que lo llegue a compensar y finalmente o va a ser para puente de trasplante o va a ser para que mi paciente se recupere de mi falla hepática hay muchísimos soportes en México nada más tenemos Prometheus que ya llegó y tenemos Mars bueno se utilizan células porcinas en otros países muy caro y muy costoso y con riesgo de infecciones tenemos Prometheus tenemos el Val y nosotros tenemos el Mars el estudio Relief que fue uno de los iniciales para Mars vean como comparaban disminución de la creatina de 20 a 6.4 disminución de las bilis de 26 a 8.9 y el grado de encefalopatía bajarlo es una trepa muy prometedora es muy costosa y depende del centro que la maneje ¿qué hace el Mars? Mars es una hemodia filtración esta corpórea utiliza un dializado rico en albúmina al 20% y los mecanismos fundamentales de Mars son absorción diálisis y ultrafiltración ¿qué va a hacer? elimina toxinas unidas a proteínas principalmente indicaciones para poner Mars son muy amplias ¿qué podemos adecuar para pediatría? hepatorrenal alteraciones de C y D hepatitis isquémica que ya no lo voy a alcanzar y lo tengo que poner en urgencia cero como puente a trasplante colestasis progresiva que lo hemos utilizado en un par de adultos en mi servicio una colangitis muy importante falla circulatoria enfermedad de gulso no hemos tenido caso nosotros ni intoxicación lo que se han utilizado los de adultos en mi hospital es disfunción primaria del injerto han tenido tres casos de trasplante hepático tuvieron disfunción primaria y lo pusieron en lo que se recuperaba ese injerto y tenemos descompensación aguda por hepatea crónica que esa es una indicación relativa entonces el Mars lo conectamos a un filtro principalmente con un depurador de burbujas va unida la albúmina pasa por un primer filtro de polisulfona la polisulfona absorbe gran cantidad de tóxicos la albúmina con polisulfona pasa a un filtro de carbón activado que es donde la albúmina se limpia pasa a un último filtro para regresar la albúmina a la sangre y seguir capturando tóxicos entonces esta terapia de Mars se utiliza de manera cíclica los ciclos son de 8 a 12 horas se utiliza cada 24 horas nuestro promedio de ciclos de Mars que ponemos en sus pacientes es de 3 a 6 sesiones vamos a pasar este video este es un video es un adolescente de 15 años de edad el cual tuvo una hepatitis por hepatitis A es una falla hepática fulminante llegó el fin de semana fue manejado por el doctor y no con esa ocasión se le puso el Mars de manera agresiva llegó con una encefropatía grado 3 llevaba una semana atendiéndose en el hospital de Pachuca llegó infecto y llegó con nosotros y este paciente tuvo 5 sesiones de Mars en la primera sesión de Mars el filtro duró prácticamente 2 horas del grado de tóxicos que tenía nosotros este tipo de pacientes se canulan a nivel de arteria y vena femoral son venas de gran tamaño para mantener un flujo al menos de 100 a 200 mililitros se conecta de manera simultánea con el prisma el prisma hace las funciones de bomba y el Mars hace las funciones de depurador entonces este es el prisma que está manejando la presión en este tipo de pacientes este es el Mars este es el filtro de polisulfona este es el filtro de carbón activado y este es nuestro primer filtro tiene un regulador de burbujas un regulador de temperatura y este paciente se recuperó estuvo manejado en gastro por la doctora Cerdán posteriormente y se recuperó entonces el paciente prácticamente lo íbamos a volatinar a urgencia cero y después de la quinta sesión se recuperó entonces este es uno de los pacientes que tuvimos nosotros con terapia de prisma y terapia de Mars entonces ¿cuándo colocarlo? pues mientras más temprano es mejor así como los pacientes de falla renal los manejan de acuerdo a lo de rifle nosotros los manejamos de acuerdo a terapia de Mars efectos clínicos reduce la presión portal mejora la función renal y aumenta la velocidad de flujo sanguíneo a nivel cerebral vamos a depurar partículas unidas albúmina que aquí lo que más nos surge es ácidos biliares bilirubinas óxido nítrico y sustancias que son benzodiazepinas endógenas nos depura creatinina urea y nos depura medicamentos tóxicos esta es la primera casística que tuvieron los compañeros del siglo XXI en adultos fueron sus primeros cinco pacientes de los cuales falleció uno y esta es nuestra casística de Mars que tenemos apenas en nuestro servicio el chico es de 16 años una falla hepática por hepatitis A tuvo un ciclo de cinco días inicialmente con tres después lo espaciamos a la terapia de Mars el promedio de duración de horas fue de ocho a diez horas por ciclo la soledad vive hasta la actualidad hizo una encefalopatía antes del Mars y posterior se recuperó la paciente número dos de doce años de edad una falla hepática criptogénica tenía un un puntaje de mes de cuarenta estuvo seis días previos antes de internarse cinco sesiones y esta paciente fue puente a trasplante y se trasplantó de donador cadáver y esta paciente nosotros la mandamos al servicio de trasplantes la manejamos nosotros y estuvo en lista de espera y desgraciadamente falleció que fue una paciente de 15 años de edad y nosotros pensamos que fuera una autoinmune esa es la paciente que tuvieron en trasplantes la que quedó en lista de espera y finalmente que podemos concluir uno que identifiquen y traten la causa nosotros tanto Federico Gómez como Nutrición como ahora los grupos de Guadalajara que es Centro Médico de Occidente Puerta de Hierro y en San Luis Potosí que están haciendo bien las cosas identifican los segundos niveles y mandan tempranamente este tipo de pacientes tratar agresivamente la esenfoliopatía hepática tratarlo hemodinámicamente como un paciente hiperdinámico tratar las patologías y complicaciones iniciar antibióticos previa toma de cultivos trasladarlo de manera temprana y si ustedes tienen a la mano como el grupo de Federico Gómez plasmaféresis o como el grupo de nosotros Mars pues someterles a una terapia de reemplazo y finalmente someterles a un trasplante hepático quiero dar las gracias a mis compañeros y colaboradores del servicio de terapia intensiva al doctor Oscar Oliva al doctor Tinoco al grupo de residentes por ese trabajo multidisciplinario que no es de la cabeza sino de todos y muchas veces pues este niño como Magdaleno les da las gracias y muchas veces dan las gracias pues en su lecho de muerte gracias a un donador de cadáver muchas gracias